Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les recuerdo que estoy leyendo una serie de libros para jóvenes emprendedores y hoy les voy a compartir este que se llama Usted puede ser lo bueno que quiera ser. Espero que les guste, lo realizaré en tres partes. Esta es la primera parte. Quizá pronto te des cuenta de que este libro es un libro sobre publicidad y para expertos en publicidad. Pero escucha atentamente lo siguiente. No tengo autoridad para hablar de Dios. Hablaré de publicidad. Es algo en lo que creo. Cuando digo que me dedico a la publicidad, la reacción instintiva de mi interlocutor es pensar que mi trabajo es vender a la gente cosas que no quieren. La gente cree que el de publicista es un trabajo ingrato, pero no es ni más ni menos ingrato que cualquier otro. Sí, de acuerdo, yo vendo, pero eso es lo que hace todo el mundo. La gente cura y vende o intenta que le compren algo, sus servicios o su punto de vista. Las reuniones de Tupperware, por ejemplo, son para vender. Antes de vender un coche, se limpia para sacarle más partido. Hay quien tiene la casa en venta y cuando sabe que va a recibir a un posible comprador, hornea pan, para que huela bien. La forma de vestir para ir a una entrevista o a una fiesta o un simple lápiz de labios. No son formas de venderse uno mismo. Los curas venden. Venden aquello en lo que creen. Dios. Todos vendemos. Todos estamos metidos en publicidad. Forma parte de la vida. Posiblemente ya se puede ver que también es un libro para ti, aunque no trabajes para una agencia de publicidad precisamente. Pocos ricos y poderosos sobresalen por su simpatía, talento, cortesía, encanto o belleza. Son ricos y poderosos porque querían ser ricos y poderosos. Su idea de dónde quieren llegar o de lo que quieren llegar a ser es su mayor ventaja y también puede ser la tuya. Debes saber que si no tienes una meta, es difícil ganar. Ahora bien, en el caso de que no quieras ganar y que de hecho tu anhelo sea mantenerte gris, invisible e incapaz de hacer olas, te puede reconfortar saber que en el mercado hay poca demanda de excelencia. Hay muchísima más demanda de mediocridad y la verdad es que me alegra que sea así y que tú también seas así. Imagínate que todos los clientes fueran maravillosos, que pudiéramos producir lo que quisiéramos sin restricciones y que todos tuvieran libertad para hacer realidad todas sus fantasías sin que ningún cliente impertinente se quejara. ¿Qué haríamos? Reaccionaríamos y diríamos, ¡qué pesadez! ¿Cómo podemos ser más aburridos? Hagámoslo mal, feo y barato. La naturaleza de la persona creativa es rebelarse. Así hace su propia vida y la de sus clientes emocionante. Todos nosotros queremos ser buenos en nuestro trabajo, pero ¿hasta qué punto? Bastante bueno, bueno, muy bueno, el mejor en nuestro campo o el mejor del mundo. El talento ayuda, pero la ambición lleva más lejos. Seguramente tú, al igual que la mayoría, quieres ser bueno, pero poca gente está dispuesta a hacer los sacrificios que conlleva ser grande. Para muchos es más importante resultar agradable para gustar. El mérito es el mismo, pero no hay que confundir ser bueno y gustar. La mayoría de las personas buscan una solución, una forma de llegar a ser buena. No existe una solución inmediata. La única forma de aprender es con la experiencia y los errores. Te convertirás en la persona que quieras ser. Tenlo por seguro. Si quieres limitarte a ser bastante bueno, abandona este video y regresa a tu Facebook o a tu red social de esparcimiento. Gracias por ser de esa masa de gente que gusta de lo trivial y que hace de este mundo un lugar lleno de desafíos para aquellos que seguramente querrán escucharme leyendo este libro hasta el final. Si lo que quieres es ser el mejor, anota tus deberes, aspira a metas que superen tus posibilidades, desarrolla una indiferencia completa ante tus limitaciones, intenta aquello que te ves incapaz de hacer. Si has pensado que nunca podrás trabajar para la mejor empresa de un determinado ámbito, conviértelo en tu objetivo. Si has pensado que nunca podrás dirigir una empresa, conviértelo en tu objetivo. Si has pensado que nunca podrás aparecer en la portada de la revista Time o la mejor en tu campo, arréglatelas para aparecer ahí. Tener una idea clara de lo que quieres conseguir y consíguelo. Asumir que solo hay algo imposible, que algo sea imposible. No busques elogios, busca críticas. Cuando jovencita Victoria Beckham quería estar en boca del mundo entero. Lo deseaba lo suficiente para hacer todo lo posible para conseguirlo. Eso es lo que la diferencia de la mayoría de nosotros. Daba igual lo bueno que fuera, solo importaba lo bueno que quería llegar a ser. Quizá puede resultar sorprendente, pero no se comparaba con George Michael o María Carey. Estableció, quiero ser tan famosa como Percy Automatic. Ríete si quieres. Pero esa desbordante imaginación es lo que la ha llevado hasta donde está. En el colegio se aprenden hechos. Hechos conocidos. Hay que acumular y recordar hechos. Cuanto más se recuerden, mejores notas. A los que fracasan en el colegio no les interesan los hechos. O quizá la forma en que se los cuentan. Hay quienes simplemente no tienen buena memoria. Eso no significa que sean estúpidos. Significa que la enseñanza académica no ha sabido estimular su imaginación. La llamada gente aplicada consigue trabajos acordes con sus calificaciones en el pasado. No con su deseo de triunfar en el futuro. La llamada gente aplicada sencillamente ven como se les adelantan los que luchan por ser los mejores de lo que son. Mientras haya un objetivo no existen límites para lograr el éxito. La energía constituye un 75% del trabajo. Si no la tienes, sea amable. Es bastante fácil obtener la aprobación de los demás. Pregúntale a las personas suficientes que sabes que te responderán lo que quieres oír. Es probable que tu trabajo esté bien. Y también que no sea excelente. Permítete preguntar, ¿está todo bien? ¿Cómo podría mejorarlo? Es casi seguro que obtendrás respuestas razonables y críticas. Incluso puedes mejorar tu idea. Y siempre podrás hacer caso omiso de las críticas si piensas que están fuera de lugar. Si te ves implicado en algo que no funciona, no culpes a nadie que no seas tú mismo. Si has intervenido en algo, acepta toda la responsabilidad derivada. Solo si te responsabilizas podrás hacer algo por arreglar las cosas. Hay varias excusas comunes, pero ninguna. Vale un cacahuate. La cuestión es que aunque otros cometan errores, la responsabilidad recae sobre tus hombros. Si acaparas tus ideas, acabarás minando tu energía, lo que te agotará a la larga. Si das todo lo que tienes, te quedarás vacío. Y te verás obligado a seguir alerta, a volver a llenarte. Cuanto más des, mayor será la recompensa. Las ideas son de todos, no las reivindiques como propias. Piensa que no son tus ideas, son de todos. Están ahí en el aire. Basta con estar predispuesto para poder cazarlas al vuelo. Sea cual sea el proyecto que tienes sobre la mesa, ese es el proyecto. Hazlo lo mejor que puedas. El resultado puede no ser excelente, pero al menos tendrás la satisfacción de haberlo hecho lo mejor posible. Y además, siempre se aprenden cosas. Y siempre tendrás libertad de volcarte en una alternativa que colme tus necesidades creativas. El cliente no queda satisfecho porque sí. Eso es así incluso para quien tiene fama de hacer bien su trabajo, lo cual siempre ayuda. Las grandes soluciones suelen venir de la gente que se revela ante un encargo mediocre. Distingue los puntos fuertes de tu producto o servicio y reálzalos como un caricaturista exagera los rasgos del modelo. Siempre que tu idea se base en una verdad elemental, podrás exagerarla hasta el infinito. No hables mal de la competencia. Hacerlo no suele servir más que para darle publicidad gratis. Quizá llames la atención. Quizá ganes algún premio. Pero lo más probable es que no vendas más. A los creativos se les paga para que sean creativos. Pero deben saber que las ideas buenas no siempre llegan y las grandes ideas aún menos. Debes atender a los fundamentos. ¿Cómo comunicar tu idea? Si en lugar de preferir un enganche rápido, dedicaras un tiempo a plantearte cuál es el problema para comunicarte, darías con la solución. Si se plantea la pregunta adecuada, se obtiene la respuesta adecuada. James Webb Young en 1950 ayudó con su obra a saber qué se quiere decir y a encontrar una solución original y adecuada. Cuando vendemos ideas nos dejamos llevar por el entusiasmo de creadores. Desde nuestro punto de vista no hay espacio para el fracaso. Y podemos llevarnos un chasco. No tiene por qué ser un desastre, pero sí, algo frustrante. Nadie dirá nada, pero la próxima vez no confiarán tanto en ti. En pocas palabras, lo habrán echado todo a perder. En cambio, si te muestras consciente de los posibles puntos débiles y capaz de solucionarlos, construirás una relación de confianza con tu cliente, que asumirá que tú estás preparado para afrontar cualquier imprevisto. Y si todo sale como esperabas, mejor. ¿Qué mejor? La mayoría de los clientes son asalariados y tienen una hipoteca. Se equivocan al ver las ideas como un riesgo y no como una posibilidad de mejorar en su profesión. Por eso puede que la motivación de su cliente tenga poco que ver con lo que le está pidiendo. Averigua cuáles son los objetivos reales del cliente. Todo cliente quiere ascender. Puede que su deseo sea hacerse socio de un club de golf, o que lo vean sentado a la mesa del restaurante más exclusivo, o representar a los Rolling Stones, o ser coleccionista de mariposas. Por supuesto, nada de eso aparecerá nunca en un informe, ni siquiera algo tan poco digno como encargar una campaña publicitaria con una supuesta causa altruista, cuando en realidad se quiere justificar una inversión millonaria. Y solo eso. Un cliente suele tener claro lo que quiere, si le enseñas lo que él quiere ver. Se relajará y enseguida estará preparado para escuchar tu idea. De esa manera se sentirá magnánimo, en lugar de acorralado. Dale lo que desea y es muy probable que él te dé lo que tú deseas. No olvides la posibilidad de que el cliente tenga la razón. Bajo ninguna circunstancia aceptes por respuesta un no. Espero que les esté gustando la lectura de este libro. Usted puede ser lo bueno que quiera ser. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, suscríbete a mi canal. Muchas gracias por escucharme. Y nos vemos en la segunda parte de la lectura de este libro.